Quisiera tener el ángel Pues soy la monja inspirada Y así poder contagiarles Lo que yo siento en el alma Vengo de vieja raíces Nervio vital de la parra Soy hija de un tornadero Que bebió el vino del alba Quizás usted se pregunte ¿Qué fue lo que me incentivaba? Que apenas tuve diez años Ya me abracía una guitarra Mi padre es cantor de pueblos De esos que paren mis razas Mi madre vivió en su tiempo Por eso hoy canto tonada A mis amigos le cuento Recordando mis ancestros Que todas horas del día Preguntaban por mi hijo También le canto a mi madre Que entre caricias y besos Me enseño a cantar tonada Esperando sus regresos Quizás usted se pregunte ¿Qué fue lo que me incentivaba? ¿Qué fue lo que me incentivaba? Que apenas tuve diez años Ya me abracía una guitarra Mi padre es cantor de pueblos De esos que paren mis razas Mi madre vivió en su tiempo Por eso hoy canto tonada A mi padre yo quisiera Que me cediera su audiencia Y contarle a mi nono Mi más bonita vivencia Recuerdo que siendo niña Anduve en mil serenatas De la mano de mi padre En alante de una tonada De Dios ya no se pregunte ¿Qué fue lo que me incentivaba? Que apenas tuve diez años De mi abracía una guitarra Mi padre es cantor de pueblos De esos que paren mis razas Mi madre vivió en su tiempo Por eso hoy canto tonada Mi madre vivió en su tiempo Si te gustó te gustó No te gustó te gustó ¿Qué fue lo que me ayudó? Tienes que mi abracía una guitarra